Hola águilas, estamos en nuestra semana número 12 el día miércoles de nuestro estudio Pacto Eterno. Recordemos que el tema en esta semana será Pactos con Israel y nuestro tema el día de hoy será el día de reposo. Nuestra lectura estará en el libro de Éxodo capítulo 31, los versos del 12 al 17. También estaremos en el libro de Marcos capítulo 2, los versos del 23 al 28 y en el capítulo 3, el verso 6 del libro de Marcos. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos 27 y 28. Si tienes lista tus citas, entonces comencemos y dice así. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaís, le dio las dos tablas de la ley y que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Bueno amigos, en esta parte del estudio podemos observar que Dios le está dando instrucciones a Moisés para que la transmitiera a su pueblo. Recordemos que ellos dijeron que iban a obedecer a todo lo que Dios les dijera. Entonces, este era un mandamiento, era algo que tenían que obedecer. El sábado era de descanso, el sábado era de Dios, era dedicado a Dios. Y recordemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Eso lo estudiamos el día de ayer y esto implica que cuando tú estás haciendo otra cosa, dejas de observar aquello o dejas de pensar en aquello que te están pidiendo. Entonces, Dios les estaba pidiendo este día para que pasaran con él, para que lo dedicaran a él y que no pensaran en su trabajo, que no pensaran en las cosas que tenían pendientes, sino que fueran separados y estuvieran pensando en él, fueran dedicados a él. También podemos observar aquí que está diciendo que este es un pacto. Dios está firmando un pacto con el pueblo de Israel, y este pacto es perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este pacto es eterno entre él y el pueblo de Israel. ¡Guau! En el libro de Marcos también podemos observar que nos está indicando Aquí dice, un sábado al cruzar Jesús, los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios, cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios, que sólo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. Bueno amigos, aquí es claro lo que están diciendo. Los fariseos habían implementado una serie de leyes, añadidas a lo que Dios les había dado. Y ellos habían añadido una serie de leyes, que estaban haciendo que la ley fuera tan pesada, que nadie pudiera llevarla. Y aquí Jesucristo les está diciendo que el hecho, bueno aquí hay dos cosas. Los discípulos empezaron a arrancar las espigas, pero ellos no estaban trabajando, ellos estaban comiendo. Y ellos estaban diciendo que los discípulos estaban trabajando, y que no era permitido trabajar en sábado. Por otro lado, él les contesta lo que David estaba haciendo. Que él estaba haciendo, comiendo los panes porque tenía hambre, y que la ley no prohibía que comieran en ese día. O sea, la ley estaba permitido que ellos hicieran eso. Y eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Y les está diciendo que el sábado era instituido, dice, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso les estaba aclarando. Bueno amigos, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno águilas, ¿recuerdas la historia de la creación? Seguramente que sí, estoy segura de que la has leído varias veces. Durante seis días, Dios trabajó formando todo lo que podemos ver. Pero cuando llegó el día número siete, descansó. Luego, en el tiempo de Moisés, el Señor establece un pacto con el pueblo de Israel. Para que el día siete sea el día de reposo. Ese día ellos no hacían ningún trabajo. Pero, recuerda, era el tiempo de la ley. Después vino Jesús a la tierra y en él empezamos a vivir el tiempo de la gracia. Y Jesús explica que el día de reposo no se trata estrictamente de no mover un músculo. Más bien se trata de poder hacer el bien, de mostrar a Jesús, de hacer lo que Él haría. Porque, ¿cuál sería el sentido de guardar el día de reposo con nuestras acciones si nuestro corazón no es agradable delante de Dios? Así que, en estos tiempos modernos, usamos el día de reposo generalmente para ir a la iglesia con nuestra familia. Pero no se trata de que vayamos cada domingo y no nos perdamos ni una sola reunión de la iglesia. Sino que se trata de la actitud con la que vamos, con la intención con la que lo hacemos. Cada cual es la condición de nuestro corazón cuando nos acercamos al templo cada domingo. Es un corazón sincero y quebrantado que reconoce su necesidad de Dios. Y más allá de la reunión de cada domingo, ¿cómo es nuestro corazón cuando salimos del templo cada domingo? ¿Seguimos amando a otros fuera del templo? ¿Somos sensibles a la necesidad de alguien en la calle el día de reposo? Y todos los días, nuestro corazón debe estar inclinado a escuchar la voz de Dios y hacer el bien a nuestro prójimo. Porque en esto se resume toda la ley. Bueno amigos, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, te damos gracias por tu estudio el día de hoy. Gracias por tu palabra, que es como una espada de dos filos. Penetra hasta el alma y nos muestra que en nuestro corazón puede haber cosas que no son correctas frente a ti. Puede haber cosas como el no tener ese mismo sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo. El no ser sensibles a las otras personas. Ayúdanos Padre para que nosotros podamos reflejar ese sentir en ti. Cada paso que demos o cada acción que tomemos dentro o fuera de nuestras casas, de nuestros trabajos, de la misma iglesia, a donde quiera que vayamos, podremos mostrar este amor tuyo a los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye.